La Asociación Civil Unidos Oaxaca es más grande entregó dos toneladas de cemento a la Casa Hogar Benito Juárez para que se construyera una barda, además que se hizo la entrega de kits escolares a todos los niños de esta escuela primaria. 130 alumnos fueron beneficiados en la entrega de útiles escolares para que los niños de esta escuela primaria continúen con sus estudios. La Asociación Civil llevó un grupo de animadores a la Casa Hogar para la diversión de los niños, de los cuales 30 de ellos viven en este lugar y los otros son hijos de madres solteras que reciben clases de educación primaria desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este es un beneficio que la Asociación Civil realiza para mejorar a los desprotegidos de Oaxaca. Pues nos mueve las actitudes de los niños, las necesidades, yo los veo felices cuando traemos un evento y bueno, eso yo creo que es lo que a nosotros nos mueve. Queremos ponernos a sus órdenes y queremos también invitarlos a que nos apoyen en esta fundación porque todo lo que percibe la fundación es para los niños o para las personas necesitadas. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.